...así que soy una catamarqueña más. Pesadez. No hay una gota de viento, exclamarían los paisanos catamarqueños. El aire entra lentamente a mis pulmones, llenándome de pesadez. El humo de ese barrio se estampa cerca de mí. Quiero llevarme junto a él y alcanzar el cielo. Sin embargo, no puedo saber. Estoy cansada. Las piernas me pesan. Mi brazo reúsa en moverse. Mi cabeza adquirió enormes dimensiones. Los pensamientos se jugaron. El aire me respira el clamo en el banco del jardín. La luna permite que la noche sea clara. Observo las estrellas titilantes. Trato de llevarme hacia ellas, y tampoco lo consigo. Las sombras plateadas se muestran brillantes. Pero no las puedo disfrutar, porque mi cabeza casi con tal fuerza. Siento estallar en cualquier momento. El aire me asfixia en esta noche insoportablemente calma. Algunas mariposas revolotean perezosamente golpeando contra las luces. Un grillo rompe el silencio de la escanea. La perra, echada a mi lado, ni siquiera mueve sus orejas cuando un bichito nocturno se posa en su cabeza. El verde de las plantas y los árboles, desesperadamente quieto, espera un soplo de aire. Una mínima grisa que lo dispone de la tierra que lo desluce desde hace varios días. Mi vista se detiene en el apache. Sus ramas abrazan piedamente a la Santa Rita. En las plantas pequeñas, cada planta como yo misma estoy en este banco, se percibe con mayor nitidez la inmovilidad. Casi imperceptiblemente, como si un movimiento rápido pudiera desprenderla de mi cuerpo, giro mi cabeza mirando una por una todas esas plantas, las que más grandes y pequeñas, las más altas y las más bajas. No percibo la menor silencio, observo las montañas, el contorno perfectamente reportado en el cielo claro. Imagino cada piedra y cada gusto debajo de ese azul intenso que ostentan hoy. Debo apartar mi vista de ellas, por mi asiento a balanzarse sobre mí a cada minuto que pasa. Tunos, que estamos envueltos bajo la misma amenaza. No cierro mis ojos por temor a confundirme en este aletanamiento continuo. Si tan solo, un pequeño movimiento nos sacara de este soporte, mas el movimiento no llega. Mi mente se despeja momentáneamente. Pienso en aquellas veces en que me resultó fácil partir con el gato de una nube o montada en un satélite. Hoy no hay nubes, hoy no hay satélites, hoy no se atreven a surcar el cielo de peso que me envuelve hasta ahogarme. Con todo es tu alma, todo es que tú. Nadie se arriesga a desafiar el aire denso que nos estanca en esta noche interminable. El amor de mi mamá, por los niños que no superaron la próxima vez. Te lo tengo que contar, disculpa, pero te lo tengo que contar. Una angustia en la boca masculina, se interrumpe, se escucha un murmullo del otro lado de la línea telefónica y de pronto la mujer oye esa voz suave, tierna, amada, esperada. Tía, te cuento algo, pero no te pongas mal, ¿sí? Mamá me enfocó por la escalera y... Pero, ¿cómo? ¡Qué locura! Ay, querido, pero ¿cómo pudo? No, necesito abrazarlo, protegerlo, desea borrar los mil kilómetros que la separan de ese niño. Necesito envolverlo con su amor, con el niño, con ella misma. Su corazón se detiene en el dolor. Las palabras desaparecen, unas piedras en el palo en su abdomen. ¿Te lastimaste? ¿Te duele? ¿Cómo preguntar si se lastimó? ¿Acaso importa si siente o no dolor? La mujer se postra y suplica a Dios por alivio para el pequeño, alivio para su alma atormentada y su cuerpito sufriente. ¿Qué señal necesita para cruzar la línea? Para el pesadero, para protegerlo. Se promete que la próxima vez irá a la policía o al juzgado. ¿Cuándo? Sí, será cuando suceda la próxima vez. Un juez de menores te escuchará. ¿Qué ha pasado que llevo al juzgado para que cuente lo que te ocurre? Le explicó a la tía dos semanas atrás, cuando comenzó este camino de horror y pidió al pequeño que fuera a vivir con ella. El niño mostró su dolorosa realidad. Se siente responsable por sus hermanos menores. Prefiere exponer su cuerpo y su alma antes que entregar a sus hermanitos al descontrol materno. La mujer no tiene fundamentos para destacarlo. Vive lejos. En su provincia todas las puertas se cierran. Algunas ni siquiera se abren. Los menores deben vivir con su madre. No reciben su denuncia porque usted no vive con ellos. A la mañana siguiente recibe otro llamado del padre adoptivo. Te lo tengo que contar, disculpá, pero te lo tengo que contar. Un mi esposa o la igual niña prometerle que no regresará a la escuela porque si vuelve a casa lo matará. Por favor, haz algo, por favor. No es tu hijo, pero debes hacer algo. Si esto no es pasar a tus propios hijos, realizaría la denuncia y los sacarían de la casa. Y repitiendo las palabras de tu hijo anterior. Llévalo al hospital. Hablá con algún vecino, con la maestra. Por favor, reacciona antes que sea tarde. Vos vivís allí. Tomá conciencia. Por favor, haz algo. Te lo muevo, por favor. Yo ya estoy viajando para allí. Y voy directamente al jugar, esperando puedas respaldar mi denuncia. Y, pero, no sé, es que, ¿sabés? Yo creo que no deberías meterte. Yo solo te cuento para que lo sepas. Los pensamientos de la mujer se dispersan, recordando situaciones referidas por la criatura. Delitos machucados por la puerta. Su ropa cortajeada con tijeras. La hebilla del cinturón estampada en sus brazos. Los padres golpeadores pegan donde no se ve, señora. En esa casa no pasa nada. Le acertaré en escolar por encontrarla desperazada en la basura. Permanecer de pie en el patio hasta que el frío te enseñe a retorarme. Insultos, amenazas, desprecio, indiferencia, cargar culpas y miserias ajenas. A ver si hubieran pasado años en esas semanas. La infancia del chiquitín, librar a la laera de su madre. Vivir con miedo. ¿Vivir? Sí, piensa la mujer. Voy directamente a jugar y también a ver la denuncia de la policía. No importa que esté sola en esto, rescataré ese número. El sonido del teléfono la sobresalta. Escucha unos segundos. El móvil cae. La mujer se derruba. Su mundo se desmorona. Su alma se desgada. Los testigos coincidieron. El niño con guardapolo blanco avanzó hacia la ruta provincial. Caminando lenta y pesadamente. Sin detenerse. Ni siquiera parecía escuchar las advertencias de la gente. Una joven levantó del suelo un cuaderno escolar. Y en la última hoja, escrito con roca pero le girar, leyó luego de las letras infantiles. Otra vez no has hecho la tarea. Mañana debes venir con tu madre a clase. La muchacha volvió sus ojos al fatídico título. Dibujar. Y en la línea siguiente. El amor de mi mamá. La misma joven se estremeció cuando percibió una dulce sonrisa dando serenidad al rostro de ese angelito. Las autoridades consideraron irrelevante esta información. Gracias. 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 Gracias.